¡Fernando! ¡Fernando! ¡Me asustó! ¡Se levanta el arco, petudo! ¡Fernando! ¡La lejera! ¡Ay, díganle, mi papá! ¡Se la sabe! ¡Alondra! ¡Yo quiero ver cómo se baila en una sonora! ¡Mínimo! ¡Falentito sabroso! ¡Último! ¡Qué pura! ¡No tenía mamá! ¡Ea! ¡A los cofetudos saludos! ¡Te hermano, dóname saludos, mi amor! ¡No, no, no te muevas los viejones! ¡Vanelia! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡No, no pone! ¡Ponga en la vida! ¡Fernando! ¡Atiéndelo, atiéndelo! ¡Atiéndelo, atiéndelo! ¡Atiéndelo!